Muy buenas, bienvenidos a mi compra semanal. En esta semana en concreto he hecho una super mega compra gigantesca porque la verdad es que la semana anterior no estaban los niños en casa entonces hice una compra muy pequeña y esta semana necesitaba muchísimas cosas también de reposición. Hay cosas que compro todas las semanas y otras solo las compro cuando necesito reponer una vez al mes o cada 15 o 20 días. Y en esta compra he tenido que hacer bastantes reposiciones. Entre semana tengo que ir a Mercadona también a comprar algunos productos de limpieza porque debo reconocer que los que más me gustan están en Mercadona así que prefiero comprarlos allí pero todo lo demás lo he comprado aquí y como os digo no es una compra semanal sino es una compra casi mensual se podría decir porque es semanal y añadir muchas reposiciones. También aprovecho para deciros que me encanta tener la aplicación de Lidl Plus en el teléfono porque puedo revisar los precios, puedo revisar el ticket con tranquilidad sin tener que andar con papeles extra porque yo no soporto tener papeles es como que los voy tirando todos y al final no me entero bien de lo que he pagado por las cosas. Sin embargo en casa con tranquilidad puedo repasar mi ticket y tener más certeza de lo que estoy comprando a qué precio y demás. La compra de esta semana ha sido de 229,93 ahí la podéis ver, espero que se esté viendo. Algún descuentito así que nos han hecho con la tarjeta de Lidl Plus y también varios descuentitos porque justo hoy que iba a comprar tenían muchos artículos rebajados. Así que bueno pues nada, paso a enseñaros todas las cositas. Y lo primero que he comprado han sido naranjas y es que la verdad no me gusta comprar naranjas cuando están muy ágilas pero esta vez las he visto súper buenas, tenían muy buena pinta, bastante grandes además y esperemos que no salgan con mucho pellejo porque a los niños no les gustan. Costaban 2,29 euros y vienen 2 kilos. Y lo siguiente que aparece por aquí es una bolsa de patatas y os preguntaréis por qué la tengo en bolsa. Es porque he comprado patatas a granel porque esta semana tenían las patatas a granel a 99 céntimos y las bolsas que te vienen en saco de 5 o 6 kilos costaban el kilo a 1,30 la más económica. Entonces pues estas costaban a 99 céntimos y encima he podido elegir yo las más grandes que son las que más me gustan. Después he comprado 3 calabacines pequeñitos, estos de aquí. A mí me encanta tener calabacín porque los utilizo para hacer revueltos de verduras, para hacer purés, para un montón de cosas. Realmente para acompañar fideos, igual hago pasta así estilo asiática y le pongo calabacín en un salteado y queda espectacular. También para hacer torcilla de calabacín, calabacín al horno, no sé, tiene mil usos. La verdad que el calabacín es una de mis verduras favoritas por lo exatil que es. Costaba 1,69 euros el kilo. He comprado una tarrina de queso tipo Filadelfia, de un tar, este de aquí. Costaba 1,29 euros. No sé si he comprado una o dos tarrinas, creo que una. Pero es que esta semana tengo que hacer una tarta de queso, así que pues necesitaba de este queso. Después he comprado plátanos, estos de aquí, bueno, bananas, que muchas me decís que no son plátanos lo que compro, que son bananas, tenéis razón. Bananas, y costaban 1,35 euros el kilo. Bueno, pues nada, plátanos normales, bananas, como lo queráis llamar. Como tenía en el frutero, aquí podéis ver unos que están bastante maduros o en el punto para comerlos, estos los he comprado un poquito más verdes para que se veían madurando durante la semana. Yo los tengo ahí en el frutero y conforme van estando listos, los niños los van comiendo. He comprado creo que alguno más, así que seguro que salen luego por ahí. La lata de un kilo cuesta 95 céntimos. Y pues nada, este tomate triturado me encanta para cuando hago lasaña y hago la carne, pues le echo la lata entera y queda muy rico. O cuando hago espagueti con tomate, o cuando hago cualquier tipo de guiso estafado que lleve algo de tomate, este es el que utilizo. Yo procuro no utilizar el que es frito y prefiero utilizar este que es natural. También he comprado algo de legumbres y es que últimamente estábamos comiendo bastantes legumbres, así que ya sabéis, plato de cuchara ahora que hace frío es como que lo que más apetece. Y he comprado estos dos botecitos de legumbres, de lentejas concretamente. Estas son categoría extra y la verdad que las he visto con bastante buena pinta y costaban 85 céntimos cada bote. Sé que había un formato de estos XXL de ahorro, que viene en un bote grande, que ese para mí sería el tamaño ideal, pero la lenteja que traía no me ha dado buena impresión, es como que estaba deshecha, el color muy clarito, no me ha convencido del todo, así que he preferido optar por estas. También he comprado dos botes de garbanzos y estos la verdad es que me gustan también, son categoría extra y los garbanzos cuestan 68 céntimos, son un poquito más económicos. Y estos los hago súper ricos y fáciles con unas espinacas salteadas y un poquito de ajo rallado, al natural y les encanta a los niños. También quedan muy ricos para ensaladas frías, también quedan muy ricos en la freidora de aire, los escurrís bien y los ponéis en la freidora de aire y se quedan súper crujientes, es un snack riquísimo. También me sirven para hacer hamburguesas de garbanzos, quedan muy muy ricas y tienen pues bueno, miles de opciones de recetas, pero esas son las que yo más utilizo. Por aquí salen otro par de racinos de bananas, porque ya os digo que he aprovechado a coger bastantes, porque a los niños les encanta. Ellos son como, pasan por aquí y ven un plátano, un plátano por aquí. Para el desayuno también suelen ponerse avena y plátano, o a veces tortitas de plátano, yo también lo utilizo para hacer bizcocho de plátano, pan de plátano, un montón de recetas con plátano. También lo congelamos para hacer helado y queda espectacular y es súper saludable, así que los plátanos no pueden faltar. Bueno, otra cosa que compré fueron estos paquetes como de fideos tipo de noodles o ramen, cuestan 99 centimos y viene bastante cantidad de producto. Me gustan mucho para tenerlos porque normalmente un sobrecito de los pequeños ya te cuesta eso, te cuestan 95 centimos, un sobrecito pequeño, y sin embargo con 95 centimos aquí tenemos para comer todos. Entonces sale muchísimo más económico y a mí me encantan, quedan muy ricos para... Yo simplemente hacerlos así, ponerles una pastillita de caldo de pollo y un poquito de salsa teriyaki, por encima revolverlo, hervirlo, ponerle una cebollita morada, un poquito de cebolla, y ahora es que queda espectacular, podéis hacer un pollo en la fridora del aire y acompañarlo con estos vídeos y va a ser una cena en 5 minutos y súper rica. Lo siguiente que he comprado han sido dos paquetes de harina, creo que han sido alguno más, pero pues no estoy segura del todo. Dos paquetes de harina, ya sabéis que yo utilizo muchísimo tanto para hacer pan, como para hacer galletas, bizcochos, para empanar cualquier carne, para darle un poco más de textura a una salsa, no sé, es que la harina en una cocina no puede faltar. Costaba 65 céntimos cada paquete. Y por aquí aparecen hamburguesas, he comprado de dos tipos, estas de aquí que son de vaca y estas de aquí que son de pollo, 6 unidades de cada paquete, y es que un día haré hamburguesas, y entonces me gusta hacerlas de dos tipos, así hacemos, comemos dos hamburguesas por persona, una de pollo y otra de carne. Entonces pues nada, para hacer ese día hamburguesas, que no sé qué día de la semana será, probablemente el viernes, que suele ser como el día de último día, celebrar, ya sabéis, comida especial, y haremos hamburguesas. Además he probado una receta para hacer hamburguesas con pollo crujiente, que me ha quedado impresionante, también otra para hacer con carne mechada, y brioche, pan brioche, que les encantó a los niños, entonces esperarlas en los vlogs, porque seguramente las haré y os las voy a grabar. Vale, más cositas que salen por aquí, un kilo de manzanas, estas que son manzana roja, tipo Royal Gala, estas costaban un euro cincuenta el kilo, pues nada, un kilo de manzanas, las he visto con bastante buen aspecto, y estas son las que más me gustan a Nathan, que él siempre, su fruta favorita yo creo que es la manzana, porque todas las tardes me pide una manzana. A él le gustan las rojas, pero a mí me gustan las verdes, así que he comprado también manzanas verdes, sobre todo para mí, aunque sé que al final me las roban, y acaban comiéndose la que yo cojo, porque según ellos, la que yo cojo, la que yo elijo, y la que yo me estoy comiendo, está más rica que las demás. Entonces al final, siempre que me ven comiendo manzana, me acaban quitando todo. De verdad, es una desesperación, que no me pueden ver comiendo algo, que me lo quieren quitar siempre. Estas costaban un poquito más, costaban un euro noventa y ocho, pero bueno, aún así, estaban súper bien de precio. Vale, he comprado varios quesos, de varios formatos, porque necesitaba bastante queso, estaba como sin nada de queso, y el primero que he comprado ha sido este tipo Gouda, que es como un básico, me encanta tener este queso para cuando hago pizza, cuando hago macarrones gratinados, cuando hago poliflor con queso, mac and cheese, bueno, un montón de recetas, queso rallado, Gouda, ese costaba un euro con treinta y nueve, y el kilo sale a siete con cincuenta y nueve, no está mal para ser un queso rallado. Pues he comprado este, que es el tipo Edam, en lonchas, y este tipo de formato me gusta mucho, porque ellos cuando se hacen sus bocadillos, esto es mucho más fácil que tener una pieza de queso y tener que partirla, al final le acaban partiendo unos tronchos gordos, y se acaba como desperdiciando producto, y esto ya te viene partido, ya te viene hecho, o cuando haces, no sé, cualquier tipo de elaboración, el hecho de ya tenerlo partido, te facilita mucho las cosas. Y este de aquí, el paquete costaba dos euros con cincuenta y nueve, y yo lo veo súper bien de precio. Y lo siguiente que he comprado ha sido este bacon, tiras de bacon, ya partido, y este me encanta, por ejemplo, si lo voy a usar para, no sé, hacer una coliflor gratinada, pues le troceo, o sea, le sofrío un poquito de bacon. Lo que hago es que este paquete me sirve para dos veces, o sea, digamos que con esto tendría para cuatro veces, si son salteados. También me gusta utilizarlo mucho cuando hago pizza casera, o sea, lo pongo por encima y al horno, y queda espectacular. O cuando hago calabaza rellena y con este bacon, con este bacon queda impresionante. Así que os lo recomiendo un montón. Este de aquí costaba un euro noventa y nueve, y como os digo, vienen dos paquetitos. Bueno, y después compré pollo también de carnes, compré este pollo que era el contramuslo sin piel, me pareció que estaba súper bien para hacerlo en la freidora de aire, muy rápido y fácil, simplemente le echas un poquito de sal y ya está, lo metes a la freidora de aire y te va a salir espectacular. No hace falta hacerle nada más, no hace falta echarle más condimentos, simplemente con ese sabor de sal y pollo va a quedar impresionante. Además, como va a quedar súper tostadito y crujiente, y al no tener la piel, va a quedar impresionante. Y este costaba a 4,35 el kilo. La bandejita está a 3,35, está a 3 euros. He cogido dos porque prefiero hacer de más y que lo que sobre se lo cenan. Después he comprado este queso de aquí, que es como estilo queso... Pues no sabría decirlo, es como un queso naranja que me recuerda un montón al queso que ponen en las hamburguesas de Burger King. Y la verdad es que el otro día también lo cogí para hacer estas hamburguesas que os decía, que son como un poco diferentes, y quedó muy rico. Le daba un toque, pues, muy de ese tipo de hamburguesas. Costaba un euro con 9 céntimos y, pues, no vienen muchas unidades, son 10 unidades lo que viene, pero está bastante bien de precio. Y lo siguiente que os enseño es una lechuga iceberg, pero como esta tiene que haber dos más, porque cogí tres. He cogido varias porque, aparte de que yo soy la tontita de las lechugas, porque me encanta acompañar todas las comidas con una lechuga o con una ensalada de lechuga. O sea, no me importa que, aunque tengamos, no sé, lentejas con arroz y pollo, pero siempre añadirle como una ensalada para picar algo fresco. No sé, es como que me encanta. Y, aparte, otra de las lechugas la quiero para las hamburguesas y otra de las lechugas, no me acuerdo para qué la quería, pero la quería para algo. Estaban en oferta, costaban 65 céntimos y he dicho, bueno, pues voy a aprovechar y me llevo tres. Este paquetón gigante de rollos de cocina, ¿cómo es este paquetón? Me ha costado 5 euros con 39 y vienen 8 unidades. La verdad, si sois familia grande y usáis mucho este tipo de papel, os recomiendo un montón que lo compráis en estos formatos, porque, la verdad, os vais a ahorrar bastante dinero. Normalmente cada rollo cuesta 1 euro o 99 céntimos y de esta manera te sale bastante más económico. Y, por supuesto, que también necesitamos limpiarnos las posaderas, así que he comprado este otro papel, que es papel para el baño, y este es el más económico que tienen, cuesta 2,55 euros. De momento no le han subido el precio y, por favor, que no se lo suban. Me gusta bastante, o sea, tiene una calidad normalita, tampoco es súper fino el papel y tampoco es súper grueso. No me gustan los que son demasiado gruesos porque siento que atascan el baño. Entonces, sobre todo si no tienes mucho cuidado y coges demasiado, te van a atascar el baño, entonces prefiero este. Este me va perfecto. Le pidieron, le pidieron en el cole a Neizan toallitas y pañuelos para tener en clase, así que aproveché y compré este, digamos, formato ahorro XXL. Costaba 3,59 euros y vienen 4 paquetes. No son mis súper favoritas del mundo, pero hacen su papel, son toallitas. Si tienes un poquito de cuidado de que no se te abran demasiado, te van a durar muy bien. También me gusta a mí tener unas en el baño por si acaso, por si Neizan se mancha de más. También me gusta tener otras en la parte de abajo de casa por si hay que limpiarle a Neizan, porque aún se mancha mucho, juega mucho, come mucho, no tiene cuidado. Y a veces con las toallitas es un poquito más suave de limpiarle que con un papel absorbente. Entonces, pues nada, eso. Y lo siguiente que aparece por aquí es una mallita de cebolla morada. Y estas vienen 5 unidades, lo cual me parece estupendo, porque cada vez van metiendo un poquito más. Así que, a la búsqueda, yo me acuerdo que cuando empecé a comprar estas cebollas moradas, solo venían 3 y costaban 1,29 euros, me parece. Siguen costando 1,29 euros, pero ahora ya vienen 5, así que súper bien. Y lo siguiente que he cogido ha sido un pepino holandés, que ya sabéis que es mi favorito. O sea, prefiero este que el otro, el que tiene como cositas, como pinchos. Ese no me gusta tanto, me gusta muchísimo más este. Este me gusta tanto que me lo puedo comer con la piel sin ningún problema. A los míos también, les encanta. Y de hecho, suele ser como mucho, nuestras cenas van un pepino, un poquito de arroz y unos huevos o una proteína. O sea, siempre procuro que haya los 3 grupos de alimentos, pero el pepino me encanta, así fresquito, con un poquito de limón y sal. No os he dicho el precio, costaba 75 céntimos cada unidad. También les damos reponer las palomitas. Hace dos fines de semana, como eran navidades y todo lo demás, estábamos todo el día viendo pelis y nos hemos acabado las que teníamos. Bien, 3 unidades y cuestan 1,39 euros. Creo que están súper bien de precio porque luego esto se infla y da de comer a una multitud, que en esta casa es muy importante. He comprado también dos sobrecitos de estos para hacer empanadas. Quiero hacer empanadillas caseras de atún, rellenas de atún, pero no sé por dónde anda la otra. Pero voy a hacerlas en la freidora de aire y me encantaron. O sea, quedan súper crujientitas, quedan muy muy ricas, así que también esperad esta receta que pienso grabarla como empanadillas caseras de atún en la freidora de aire. Y cuestan, estas cuestan cada una 99 céntimos, pero ya os digo que ando buscando la otra porque he comprado dos. Mirad, por aquí sale la otra tarina de queso, porque ya os he dicho que tengo que hacer cheesecake para bastantes personas, así que voy a necesitar igual otras dos más. No me había dado cuenta que había comprado dos paquetes de palomitas, la verdad, aunque si os soy sincera, tampoco me extraña porque puede que en una tarde nos acabemos un paquete entre todos. Así que, pues nada, otro paquetito más. Cuando estaba cogiendo las palomitas, vi que estaban reetiquetando estas pipas del piponazo y las tenían en oferta, digamos, al 30% de descuento. De normal cuestan 1€ con 49€ y con la oferta costaban 1€ con 4 céntimos. Entonces, pues bueno, si te pones a pensar, 50 céntimos de aquí y 50 de aquí, en este paquete de pipas me he ahorrado 1€. Así que, ese tipo de descuentitos vienen súper bien. Y lo siguiente que compré también con descuentos son los Petit Suisse de los niños. Nathan se empeñó, él quería Petit Suisse. Normalmente no me llevo a los niños a hacer las compras porque siempre se les antojan cosas, pero esta vez me llevé a los dos pequeños. Y Nathan estaba que quería Petit Suisse, pedía Petit Suisse. Yo siempre les hago yogur casero, se lo hago yo misma, pero le hacía mucha ilusión comprar estos Petit Suisse. Así que yo dije, vale, está bien. Además están en oferta, están súper bien de precio, así que llévalos. De normal los Petit Suisse cuestan 1€ 35, pero con la etiqueta naranja costaban 94 céntimos. Otra cosita que estaba con la etiqueta naranja eran estos escalopes de pollo que ya vienen empanados. Como sabéis, muchas veces me toca quedarme sola porque los niños se van a comer con sus padres, sus abuelos, paternos, etc. Y cuando me toca a mí estar sola y solo tengo que cocinar para mí, me viene bien tener este tipo de cosas porque la verdad cuando me toca estar sola y comer solo yo, soy minimalista, me hago lo básico, me hago una ensalada, me hago un pollo crujiente o un pollo normal y tira para adelante un trozo de pan y ya estoy servida. Entonces este lo que voy a hacer es meterlo a congelar en paquetitos individuales y cuando me toque a mí, pues me voy sacando el filete que voy queriendo y listo. Esta va al 30% de descuento, de normal costaría 4€ con 56 y con el descuento 3€ con 19. Como os he dicho, otro euro ahorrado en esta bandejita. Y lo siguiente que compré fueron kiwis, espero que los estéis viendo porque están como muy tapados ahí, pero nada, unos kiwis normal y corriente. Los kiwis me encantan a mí, le encantan a Nathan, a todos los niños en general, a todos les encanta el kiwi y a mí me gusta mucho comerlo a la mañana. A veces cuando vuelvo al gimnasio me puedo comer un kiwi o a veces también me lo puedo comer a media tarde y si me ven a mí comer kiwi, olvídate que ya os he dicho, se les va a antojar. Este costaba 1,98, costaban a 2,98 el kilo, la verdad estaban bastante caros, por eso no cogí tantos, pero bueno. Y esto de aquí son tomates, en concreto los que he cogido yo esta semana son tomate de pera. Me gusta ir variando, pero los tomates de pera me gusta porque no se quedan blanduchos, no me gusta que el tomate se quede como blandito, baboso, no. Me gusta más el punto como más crujiente para el tomate cuando me lo quiero comer en ensalada. Este es tomate de pera y además lo tenía en oferta a 1,39 el kilo. Esto también tenía necesidad de comprar zanahorias, o sea, esto sí que era algo que ya necesitaba urgentemente, me quedaba una y pocha y seca, ¿sabéis? La típica zanahoria seca del frigo, pues eso es lo que quedaba, pero no quería comprar hasta que no se acabasen, porque siempre pasa que quedan 4 o 5, compras y otra vez, ¿sabéis? Y es como nunca empiezas de cero, entonces quería quitarme todo de encima y empezar de cero. Compré este que costaba 1 kilo por 1 euro con 8 céntimos. Pues de arroz he comprado unos 6 paquetes de cada arroz, porque también era algo que gastamos casi todos los días un paquete o medio, mínimo medio paquete de arroz todos los días. Pero a veces es un paquete entero todos los días y yo estaba comprando como 4 o 5, pero no calculaba que el fin de semana también comprábamos arroz. Entonces estaba utilizando arroz que tengo guardado en ese armario en el que tengo cositas extra. Y al final me daba cuenta y digo, si es que cada vez tengo menos. Entonces me gusta tener ese armario bastante lleno de comida, por si acaso. Así que he aprovechado esta vez y he comprado un montón. Creo que han sido 6 paquetes de largo y 6 paquetes del redondo. Costaban 1 euro con 25. Y también he comprado esta mega lata de atún. Hacía, sin exagerar, igual más de un año que no compraba una lata grande de atún. Siempre suelo comprar los que son individuales porque vienen al natural. Si hubiese habido al natural, lo hubiese comprado, pero no había. Así que he tenido que comprar este en aceite de girasol. No pasa nada porque yo voy a escurrir el aceite, no vamos a comer ese aceite, pero lo quería para hacer las empanadillas. Además, Sergio es un apasionado del atún, a él le encanta. Y su cena favorita es arroz blanco con atún. Dale eso y él es feliz, feliz de por vida. Y si le añades un poco de pepino para picar, más feliz todavía. Así que, pues nada, he comprado eso, básicamente por eso. Y este de aquí, la lata, costaba 6 euros con 95. Que la verdad, de precio la veo bastante bien porque vienen 900 gramos de producto. Cuando sale este formato de tortillas XXL, estas son mis tortillas favoritas de todos los supermercados. Me encantan para hacerlas con alubias rojas, ponerle por encima alubias rojas, ponerle cebollita, ponerle condimentos, ponerle queso y meterlo en la freidora de aire. Te quedan de snack barra cena impresionante. También simplemente con queso derretirlo en la freidora de aire y quedan súper ricos. O para dipear, hacer con aguacate una salsita y dipear, también. Y si no, sin más, para ver una peli y comer nachos, a quien no le gusta. Así que estos formatos ANAS XXL son los que yo necesito para alimentar a toda mi familia. Entonces, estos cuestan 1,69€. Creo que están bastante bien de precio para la cantidad de producto que vienen. Como os he dicho, vamos a hacer hamburguesas un día y ya que estaba el pan en oferta, pues aproveché y compré estos dos. También he comprado el tipo brioche, pero, pues bueno, estos también. Costaban de normal 89 céntimos y con la rebaja se quedaban en 62 céntimos cada unidad. Y por aquí parece mi caja de huevos que no puede faltar, 24 unidades, es lo mínimo que voy a utilizar durante la semana. Cuesta 3,79€. No he encontrado más económica en ningún supermercado y la verdad es que están súper bien. Son huevos clase M y de gallinas criadas en suelo. Así que, perfectas. Por aquí aparece otro paquetito de los fideos que os decía, de estos tipo noodles, que al final compré tres en vez de dos. Y por aquí aparece un paquete de patatas congeladas. Estas les encanta a Sergio, sobre todo, para poner en la freidora de aire. El otro día, sin exageraros, se comió una bolsa entera él solo. Se lo mete en la freidora de aire y se las come a palo seco, a veces sin nada más. Como llega de entrenar, tiene hambre y se come una bolsa entera él solo. Costaban 1,79€. Lo resentimos y ya os digo, que no voy a ganar pa' comida. Y lo siguiente que aparece por aquí es brócoli. Y también el brócoli es algo que les encanta a los niños. Tanto en la freidora de aire, en 8 minutos está listo y no hace falta más. A veces lo hago gratinado, a veces lo hago con queso, a veces sin queso, a veces lo hago salteado. Queda muy rico en cualquiera de las opciones. Este de aquí costaba 1,99€ y no sé por qué le han subido tantísimo el precio. Porque yo recuerdo pagar 1,39€ por ellos, pero ahora se ha puesto muchísimo más caro. Y lo siguiente que aparece por aquí son nuggets de pollo. Y este formato XXL les encanta a los niños. Se lo comen casi todas las sábados a la noche. Es como su cena favorita. Se lo hacen además ellos mismos en la freidora de aire, se añaden patatas, se añaden nuggets y ya tienen la cena lista. Cuesta 5,29€ y te viene más de un kilo de nuggets. Creo que está súper bien, la verdad. Lo siguiente que aparece por aquí es un paquete de fideos y pues no tiene mucha historia. Me suele gustar hacerlos para Nathan sobre todo porque a él es al que más le gusta como la sopita, la sopita, la sopita. Mínimo un paquete a la semana suelo utilizar. Así que estos costaban 1,09€. Por aquí aparecen otras dos de las lechugas y ceber. Y por aquí aparecen varios de los paquetes de arroz que os decía. No sé cuántos han sido en total, pero aquí voy calculando. Creo que habrán sido 6 en total, 3 de cada uno. Aquí sale otro más. Hemos comprado más patatas, no solo las que habéis visto, porque quería 6 kilos de patatas. De hecho quería como si me hubiese llegado una malla, pero las cogía a granel por el motivo que ya se da. Por aquí aparece un paquete de azúcar, que también me gusta siempre tener un paquete de azúcar porque suelo hacer mucha repostería. Y en este caso para la tarta de queso voy a necesitar también azúcar. Así que este azúcar de aquí, de Lidl, cuesta 1,39€. Por aquí aparece otro paquetito extra de harina, que no sé dónde tengo el resto, ahí lo tengo. Pero al final compré tres. Y por aquí aparece un paquete de sal que también necesitaba reponer. Bueno, 39 céntimos, pero era algo que siempre pasa, ¿no? Que es como, como no lo usas muy a menudo, pues te olvidas, te olvidas, te olvidas. Y siempre viene bien tener por lo menos un par de paquetes de sal extra, por si acaso. Yo la verdad es que no tengo. Este es el primero que tengo, creo. Bueno, puede que en ese cajón que os digo tenga alguno. Pero bueno, quería hacer... Todavía tengo sal, pero por si acaso quería comprar uno. Por aquí aparece otro paquetito de azúcar. He comprado una malla de ajos que también me hacían falta. Me quedan creo que tres ajos secos en el frigo. Así que estos me gustan mucho porque son gorditos. Me gustan muchísimo más que los de Mercadona. Porque la verdad es que los de Mercadona vienen pequeños y pegados. No me gustan nada. Y estos, la verdad, que vienen de muy buen tamaño. Y me han encantado. Estos costaban 1,39€. También para reponer he comprado cebolla. Cebolla en polvo. Normalmente me gustan muchísimo más las especias en Mercadona. Pero bueno, para una urgencia como era esta. Porque sí que la cebolla la tengo a mitad. Tenía que reponer. Y esta cebollita costaba 1,09€. He comprado bacon de este tipo. Ya habéis visto que he comprado el que era a tiritas. Pero también he comprado este que es en largo. Este le encanta a Sergio para hacerse bocata de bacon. También los viernes a la noche es como bocata de bacon, bocata de bacon, bocata de bacon. Y él se hace su bocata de bacon en la freidora de aire. No mancha nada. Y feliz con su bocatica. La verdad es que es un bacon que está súper bien. Y muy bien de precio. Cuesta 1,99€ el paquete. Tenían en oferta, como oferta de la semana, la pechuga de pavo al ajillo. Me encanta esta pechuga de pavo. Tanto para hacerla frita así, normal. Porque ya te viene condimentada. Ya tiene muchísimo sabor. No hace falta que le hagas nada. La he probado a hacer empanada y frita. Y queda increíble. También la he probado a hacer como en trocitos para fajitas. Para lo que sea. Esta pechuga queda súper rica. Te salva de cualquier apuro. Se cocina rapidísimo. En la freidora de aire. En el sartén. En donde sea. O sea, 10 de 10. Costaba normalmente a 8,35€ el kilo. Y con la oferta de la semana costaba a 6,99€ el kilo. Y por aquí aparece que también he comprado jamoncitos de pollo. Se han descachado un poco. Pobrecitos. Y estos me encanta hacerlos en la freidora de aire. Porque la verdad se quedan muy crujientes. Muy ricos. A veces los hago con salsa barbacoa. Y se quedan, vamos, impresionantes. He comprado dos bandejas. Por ahí saldrá después la siguiente. Este costaba 3,99€ el kilo. Los jamoncitos de pollo. Creo que estaban súper bien. He comprado muchos frutos secos. Muchísimos. Porque en Lidl es donde mejor de precio encuentras los frutos secos. Así que lo primero que he cogido han sido estos cacahuetes con miel. Como garrapiñados. Y estos me encantan para darle un toque crujiente a las ensaladas. Y ese toque dulce también. Me encanta. Meterle esto. Meterle pasas. También me gusta mucho para metérselo en las galletas que yo hago caseras. Se lo troceo y se lo meto. O a cualquier postre o elaboración que tú estés haciendo. Por ejemplo un flan. Un flan de caramelo. Y luego le pones estos partidos. Y se lo pones por encima. Y sube de nivel. Solamente costaban un euro con 89. Creo que están bastante bien de precio. Vienen 200 gramos. Creo que un precio bastante razonable. Esta semana he comprado bastantes carnes. Así que la primera que sale por aquí es una costilla de churrasco. Costilla de cerdo. Esta tira de costilla estaba a 6,25 el kilo. Es donde más barata la he visto la costilla. Así que súper bien. Esta tira costaba 2,99. Esta la voy a complementar con otra grande que he cogido. Una que me ha costado como 7 euros me parece. Pero es gigante. Y como os digo. A mí me salen unas costillas a la barbacoa. Impresionantes. No sé si habéis hecho mi receta de costillas. Pero esta es que el hueso sale solo. De lo tiernas que salen. Os prometo que si algún día me va todo mal y me veo pobre, me voy a poner a vender mis costillas. Es una broma. Pero en verdad me salen increíbles. Y a todos los amigos que se las preparo se quedan impresionados de lo ricas que están. Y además la receta no tiene tantos ingredientes. No es tan difícil de hacer. Sí que lleva un par de pasitos. Pero lo podéis hacer cualquiera de vosotros. No hay ningún problema. Porque esta semana vamos a tener como una comida grande para compartir. Y quiero llevar como mucha cantidad de carne para compartir. Porque voy a hacer una receta con carne. Tipo carne mechada. Entonces he comprado esta. Gigantesca. Cabezada de lomo. Creo que tiene que quedar muy jugosa. Porque esta carne al tener algo de grasa queda muy jugosita. Costaba 5,39 el kilo. Y en total he pagado 11,65. Pero es que esto pesa un montón. O sea es un tochón de carne. Aquí sale el pan brioche que os decía para las hamburguesas. Y este costaba 2,29 euros. Lo veo súper caro en comparación con el otro pan que me ha costado 62,30. Pero bueno supongo que uno con el otro se compensan. Y por aquí aparece un imprescindible en mi frigorífico. Todas las semanas tengo que tener esta bandeja de puerros. Me salvo un montón cuando quiero hacer purés. Solamente esto, patata y zanahoria. Y ya te queda el puré más rico de la vida. Increíble. O si quieres hacer unas lentejas pero hacerlas un poquito más contundentes. Le echas un puerro y te quedan increíbles. O si quieres hacer empanadas de queso le pones puerro dentro. Y te suben de nivel las empanadas de queso. O sea todo lo que le eches puerro prácticamente todo va a subir de nivel. Ahí os dejo el truco. Costaba 2,29 euros la bandejita. Y es que me encanta porque además ya te viene como pelada. Prácticamente te viene para usar. Así que la hoja, la primera hoja se la quito. La lavo. Pero ya el resto para usar. Como os he dicho he comprado todos los frutos secos que había por allí. Y es que la verdad tengo mis botes de frutos secos aquí arriba. Aquí veis que tengo una estantería. Esa estantería la suelo tener llena con botes de frutos secos. Me gusta tenerlos para picar y para que los niños también tengan como esos snacks que son más saludables que... No sé, una palmera de chocolate de bollo o algo así. Ojo, que tampoco les prohíbo que coman una palmera de chocolate de bollo. Pienso que tienen que probar y que tienen que comer de todo. Y que si les restringes demasiado tampoco es algo saludable ni bueno. Entonces yo los dejo pero no les traigo a casa para que lo coman, ¿sabéis? Es como, eso lo comen si salen a un cumpleaños o si salen con los amigos o lo que sea. Pero en casa tienen esto. Vamos paso a paso. Lo primero que he comprado han sido pistachos. He comprado estos y otros con sal. Porque los quiero mezclar. No los quiero tan salados pero tampoco los quiero tan sosos. Entonces he comprado de los dos y lo que haré es que en el bote los voy a mezclar. Haré ahí un mejunje y entonces se van a equilibrar. 2,39 euros cada paquete y vienen 250 gramos de producto. El kilo de pistacho salía a 13 euros exacto. Así que pues no lo he visto tan caro porque el pistacho sé que es un fruto seco bastante caro. Después he comprado este que es novedad, formato XXL. Costaba 2,89 euros y vienen 300 gramos de producto. El kilo salía a 9,95 y es que tiene un montón de variedad de nueces. Las nueces suelen ser bastante caras. Y la verdad es que esta tiene avellanas, almendras y nueces. Son frutos secos bastante caros que desde luego no te van a costar a 9,95 el kilo si los compras en formatos normales. Pero en este formato sí que salen a ese precio así que... Después he comprado este mix de frutos secos que a este le gusta, aunque os parezca mentira, a Nathan. Él es un adicto a las pasas porque mi padre siempre que viene le trae pasas. Siempre. Y le ha aficionado desde muy pequeñito a comer pasas, pasas y pasas. Y frutos secos. Entonces le encantan las pasas y le he preguntado si quería probar este que tiene plátano seco, coco... Creo que esto es melocotón y pasas. Todo junto, un revueltito. Por variar, porque siempre le llevo al cole un botecito chiquitín con pasas. Y a veces me da la sensación de que parece que siempre le llevo lo mismo. Entonces quería variarle a ver si así le gusta este también y puede ir variando. Costaba 2,39 euros. Y ya os digo que él lo eligió, le dijo, sí mamá, ese quiero. Vale. Si no lo gusta, me lo comeré yo porque a mí sí me gusta. Después he comprado este cóctel que no es frutos secos tanto porque tiene de todo. Tiene también patatitas, fritos, o sea, es un poquito revuelto. Digamos que cóctel, pues que este me encanta para las ensaladas. Una ensalada con esto y manzana. Me perdéis, o sea, me encanta. Y diréis, ¿qué combinación es esa? Manzana con esto, lechuga, tomate, cebolla... Pues no sé, quizás suene loco, pero a mí me encanta, me sabe riquísimo. Porque esto le da el toque picantito, sabroso y también crujiente. Y la manzana le da dulzor, no sé. En mi mente es muy rico. Este aquí costaba un euro con ochenta y nueve. Sino saliendo arroz. Y por aquí aparece un paquete de salchichas Frankfurt. Y este pues lo tengo a veces para cuando hago según queso fritos. Por ejemplo, cuando hago sofrito a veces a lubias o a veces hago un arroz con verduras, le añado un paquete de salchichas. A veces los niños comen salchichas ellos para un bocata de salchichas, les encanta. Entonces, como siempre tengo uno de estos en el frigo para por si acaso. No es que lo usemos ni todos los días, ni a todas horas, ni lo uso como ración para mediodía. O sea, yo de ración les doy carne de verdad. Pero esto lo tengo como de extra. Se me olvidé de deciros que este costaba un euro con sesenta y cinco centimos. Y ahora este otra bolsita de pipas que también estaba en descuento. Al final han sido tres. Y queso Gouda. El otro que os enseñaba es queso Edam, pero este es tipo queso Gouda. Este también me encanta. Es uno de mis favoritos para hacer la coliflor con este queso. Queda impresionante. Cuesta dos euros con ochenta y nueve. Y vienen cuatrocientos gramos de producto. Así que súper bien de precio. Por aquí sale otro paquetito de queso. Y este es queso mozzarella. Y es que a mí me gusta mezclar el Gouda con el mozzarella para hacer las pizzas. Entonces, no sé si esta semana la haremos. Pero si no es pizza, es calabaza asada y también uso el mismo queso. O lasaña, o pastel de carne, o cualquier otra recetita que necesite gratinar queso. Pues voy a utilizar este de aquí. Y este costaba un euro con treinta y nueve centimos. Después he comprado maíz dulce. Que hacía mucho tiempo que no compraba. Y la verdad es que a mí me gusta. No tanto en las ensaladas. Últimamente lo he estado poniendo mucho salteado. Con un poquito de cebolla blanca. Y luego le añado el arroz. Y queda súper, súper rico. Y eso es lo que he estado haciendo últimamente. Cosa un euro sesenta y nueve. Y vienen tres unidades. Puede que me veáis un poco distinta. Porque han pasado unas horitas. Ya hemos comido. Hemos terminado de dejar todo limpito. Pero seguimos con las compras de Madal. He tenido que parar. Porque no me daba tiempo. Tenía que hacer la comida. Y demás. Me disculpáis. Pero después de este parón, seguimos. He comprado aceite. Y debo deciros que me ha parecido hasta preocupante el hecho de que las garrafas de aceite, las grandes, vienen con la alarma. Pero es que no me extraña. Porque están costando treinta euros. Entonces, no me extraña que empiecen a llegar con alarma. He comprado aceite de oliva de orujo. Que es el más económico ahora mismo. Cuesta tres noventa y nueve. Y pues aún así es carísimo. Es carísimo. O sea, una locura. Pero bueno, pues es dentro de lo caro lo más económico. Dos botellas de aceite de girasol. Que es básicamente el que he estado usando para cocinar. Cuando cocino cosas fritas y así, estoy utilizando este aceite. El aceite de oliva lo estoy usando para cositas en crudo. Como por ejemplo la verdura, purés de verdura que va en crudo el aceite. O las ensaladas que va en crudo. O sea, para todo el aceite que va en crudo, el aceite de oliva. Para casi todo lo demás, aceite de girasol. El de girasol está a un euro con cuarenta y cinco ahora mismo en línea. Ya sí que sí, última bolsa y vamos a ver qué sale. Por aquí sale la cajita de pañuelos que os he dicho que me pedían en el cole de Nathan. Unos pañuelos desechables en cajita. Entonces, ha coincidido que había estos de Spiderman. Había varios modelos y este es el que él ha elegido. Le ha gustado un montón. Costaba noventa y nueve céntimos. Y he visto que había otras, que eran básicas, normales. Que costaban ochenta y nueve céntimos. O sea, por diez céntimos más, era con Spiderman. Y sé que a él, pues eso, le iba a hacer muchísima ilusión. Entonces, he cogido la de Spiderman. Después, para los almuerzos, he comprado embutidos, varias cositas. Esto es chorizo pamplonica, de mi ciudad. Y este de aquí costaba dos euros con treinta y nueve. La verdad, no tengo ni idea qué tal es de calidad ni de nada. Porque a mí no me gusta el chorizo. Sé que es muy raro, soy de Pamplona, de toda la vida y no me gusta el chorizo. Pero es la verdad, a mí no me gusta el chorizo. No puedo con él. De hecho, esta me da como cosita. Pero a Nico le encanta. Es como su favorito. Entonces, lo cojo más que nada por Nico. A Sergio también le gusta. A Iker también le gusta. A todos les gusta. Pero sobre todo, al que más le gusta es a Nico. Entonces, pues... He comprado un paquete de espinaca fresca grande. Esta me encanta hacerla en revueltos. Queda muy rica con queso de Filadelfia y un poquito de ajo. Y añadísla a una pasta y queda espectacular. También me gusta mucho hacer un revuelto con garbanzos y ajo. Y queda muy, muy, muy rica. Y cuesta un euro con quince. Está bastante bien de precio. Y aunque parezca mucha cantidad, la verdad, luego se queda toda chiquitita. Y los niños se la comen muy a gusto. Bueno, por aquí sale la otra tía de costilla de cerdo. Que os he dicho que era bastante grande. Esta de aquí costaba ocho con cuarenta y ocho. Porque venía un kilo y pico. Más de un kilo. Aquí viene un bolillo con bastante carne. Y pues nada, esta va a ir con la otra que os he enseñado de la mano. Para hacer un día. Como es bastante cantidad de carne, seguro que sobra. Y se la van a cenar. Porque sobrar, sobrar, no sobrar seguramente. Y lo mismo que la anterior. Esta costaba a 6,25. Había otro tipo de costilla que era otra parte de la costilla. Esta es churrasco. Había otra que, no me acuerdo qué parte era. Pero era otra parte y costaba a 8,25. Entonces, bueno, yo he cogido la más económica. Después he cogido estas galletas saladas. Que la verdad me vienen muy bien tener siempre en el bolso un paquetito. Porque no sabes en qué momento las vas a necesitar. Cuestan noventa y nueve céntimos. Y vienen ocho paquetes. Están muy bien. Ya sea que vas a recoger a los niños al cole. Apareces con un paquetito de galletas. Y siempre se les pone una sonrisa en la cara. O incluso a mí me ha pasado de estar en la cola de un supermercado. O en otra cosa. Ver un niño que está armándole una pataleta a su madre. O lo que sea. Y ofrecerle el paquete de galletas. Y la madre se ve como súper desahogada. Porque el niño se calla al momento. Entonces me gusta hacer ese tipo de cosas. Me parece que ayudo a otras madres o familias que tengan ese momento. Y sobre todo para mí misma. Porque yo todavía lidio con esos momentos también. Así que esto no me puede faltar. He comprado jamón cocido. Este de aquí. He comprado estas dos paquetes. En pack de ahorro. 450 gramos. Cuesta 3,59 euros. Está bastante bien de precio. Y pues es el que más les gusta para bocadillos. Realmente la mayor parte de veces. Los bocadillos se llevan de jamón y queso. Y es este jamón el que utilizo. O si hago pizzas. También uso este. O si hago sándwich. También. Cualquier cosa que lleve jamón. Ese es el que utilizo. Porque en su composición. Tiene un 85% de carne. De jamón. Así que. Creo que está bastante bien. Después he comprado. Un paquetito de tortillas de estas de trigo. Tenía que haber comprado dos. Porque la verdad. Si alguna vez la hago para cenar. Con un paquete se me queda justito. Pues. A veces las. Se las hago también a Nathan. Le suelo hacer para almorzar. Una de estas con jamón y queso. Se la enrollo. Y se la parto por la mitad. Y es uno de sus almuerzos favoritos. Siempre que le mando eso. Viene vacío. Digamos. Vacío el bolso. Y me dicen que se lo come muy bien. Entonces. Pues me gusta. Me gusta también para los hadas de base de pizza. Me gusta para rellenarlas. Con la típica fajita de pollo. Con pimientos. Es que no sé. Son súper versátiles. Con queso gratinadas. Con lo que sea. Cuestan un euro con quince. Y vienen ocho unidades. Les han subido el precio. Me parece fatal. Otra cosa de esta masa para hacer empanada gallega. Y es que pensando en el meal prep. He dicho. Bueno. Hacer un día empanada gallega. Y congelarla. Para un día que. Chaves. Que voy muy rápido. Que estoy grabando para el otro canal. Y bajo. Bajo. Muy rápido. Y no tengo nada hecho. Pues saco la empanada. La caliento un poquito. Y ya tenemos la comida. Eso y una ensalada. Y ya está hecha la comida. Entonces. Pues ese tipo de cosas. Tenerlas vistas. A mí me aligera mucho. Me ayuda un montón. Costaba un euro con cincuenta. Yo creo que además. Está bastante bien de precio. Porque estas así. En Mercadona. Ya están costando el doble. Más sucos secos. Y por aquí aparecen. Dos paquetitos de cacahuetes. Fritos y salados. Cuestaban noventa y nueve céntimos. Cada paquete. Y la verdad es que. Me gusta tener. Para. Por si acaso. Para las meriendas. Para. Ya os digo. Me llevo uno de estos. En el bolso también. Y si voy a recoger a todos los niños. Pues les doy un puñadito a cada uno. Y ya con eso aguantan. Hasta llegar a casa. A mí me ayuda mucho. Así que. Frutos secos. Siempre hay que tener en casa. Además. A una mala. Que. Yo ya os digo. Vivo en un pueblo. Imaginaos que por lo que sea. Me quedo incomunicada. Un día. Un par de días. O lo que sea. Pues con frutos secos. También se puede pasar el día. Sin problema. Porque a veces. Te puede caer una nevada. Te puede. Te puede pasar. Porque. Estás en un pueblo. ¿No? Entonces. Pues bueno. Los frutos secos. Tienen fecha de caducidad. Muy larga. Más de un año de fecha. Entonces. Quiero decir. Que si no se come. Esta semana. Se va a quedar. Para la semana que viene. La siguiente. Y no se van a estropear. Las dos barritas de chocolate. Que siempre compro. Aquí están. Una semana más. Este es mi chocolate favorito. Quitando el de Aldi. Porque el de Aldi. El básico de Aldi. Es mi mega favorito. Está demasiado rico. Pero. No voy a ir a Aldi. Solo a por ese chocolate. Así que. Me he comprado este de aquí. Cuesta 69 céntimos. Y me gusta mucho. Para. Lo que sea. Para comerme una pastilla. Después de la comida. Para. Derretirlo. Y ponérselo. A un helado. Y se queda durito. Y queda. Increíble. Para. Picarlo. Y añadírselo. Al. Pastel de plátano. O. A las cookies. O. A lo que sea. Es que. El chocolate. Es un día. He comprado estas galletas. Dije. Steve. Que. Las he comprado. Para hacer la tarta. Que os he dicho. La cheesecake. Y quiero que sean. Esta es la base de la cheesecake. Costaban un euro con 79. Y vienen dos paquetes. Grandes. Están bastante bien de precio. Porque. Si contamos que la original. Vale más de 3 euros. Pues. Está. Está muy bien. Y de sabor. Están. Prácticamente igual. Yo. La verdad. No les noto la diferencia. Entre estas. Y la original. He comprado esta tarinita. De crema de queso. Mascarpone. Para hacer la tarta. Que os he dicho. Para mí. La tarta de queso. Con este queso. Sube de nivel. O sea. En automático. Sube de nivel. Porque este queso. Es muy cremoso. Pero le da intensidad. Porque es un poquito más salado. Que el queso Philadelphia. Más fuertecito. Pero. Muy cremoso. Entonces. Es que. Le da un toque a la tarta. Que es que se deshace. En la boca. Está muy rico. Este costaba. 2 euros. 2 euros con 69 céntimos. Y viene. 250 gramos. De producto. También debo deciros. Lo he comprado en Lidl. Porque estaba en Lidl. Pero. El mascarpone. Del. Mercadona. Está más rico. Que el del Lidl. Aquí aparecen. Los pistachos. Que os decía. Salados. Porque. He comprado unos salados. Y otros. Sin sal. Porque los quiero mezclar todos en un bote. Revolver. Y hacer. Un balance. Ni tan salados. Ni tan sosos. Entonces. Pues ese era el plan. Estos costaban exactamente igual que los otros. A 13 euros el kilo. Y el paquetito costaba 2 euros con 39. Y por aquí aparece un pimiento rojo. Gigante. Porque es como mi cara. Prácticamente. Y he comprado uno porque lo quiero para ensaladas frías. O también si no para hacer en guiso. Pero sobre todo lo quería para ensaladas frías. Estaba viendo un canal de huertas. Que decía que los pimientos que son. Con cuatro. Pues no sé. Cuatro vueltitos aquí. Son macho. Y son más dulces. Que los que son solo de tres. Que los de tres son hembra. Y estos son más dulces. Entonces. No lo sé. Quiero comprobar la teoría. Si es real o no. Costaba 2 euros con 69 el kilo. Y por este pimientito. He pagado 60 céntimos. Por aquí aparece otra bandejita de pollo. Que como os he dicho. He comprado dos de cada. Porque prefiero que sobre. Que no que falte. Y si sobra. Ya está la cena. Para que se lo terminen. Este lo mismo que el anterior. Costaba 3,99 el kilo. Y por aquí aparece también. Otro paquetito más. De las empanadillas que vamos a hacer. Rellenas de atún. Le dije a Nico. Porque Nathan había elegido los Petit Suisse. Así que le dije que él eligiera unos yogures que le gustasen. Y él escogió estos de aquí. Que son los básicos de sabores. Cuestan 2 euros con 69 actualmente. Y pues la verdad están bastante bien de precio. Están ricos de sabor. Bueno a mí sinceramente no me gustan. Prefiero mil veces los que yo preparo. Porque no me gustan mucho los yogures de sabores. Prefiero los que no saben a nada. Yogur natural. Y luego yo ya meterle lo que me guste. O meterle unos frutos secos con miel. O dejarlo así. Cremosito. Que también me gusta. Pero prefiero eso. Estos ya me saben muy artificiales. Pero también creo que depende mucho de que ya me voy haciendo más mayor. Porque cuando yo era niña me encantaban los de sabores. Entonces supongo que tiene que ver también un poquito con la edad. Pues nada hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y tenemos muchísimos vídeos. Esta misma semana he publicado 3 vlogs. Así que pasaros a verlo. Y nada espero que estéis súper bien. Que todos, todos, todos tengáis un comienzo de mes espectacular. Y que este febrero sea un mes cargadito de ilusión, de trabajo, de superación. Y muchísimas gracias por verme un día más. Os quiero un montón. Cuidaros mucho. Chao. 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 Chao.